Hay un acuerdo publicado que tiene una vigencia de 90 días, que incluye guarderías, y a raíz de eso haremos una nueva revisión de la situación epidemiológica. Al día de hoy no hay una fecha fatal para regresar a clases, no hay una programación. Es importante considerar, y lo hemos reiterado en múltiples ocasiones, es que la salud de los niños es primera. Hoy precisamente comentábamos que el próximo año va a ser un año complejo epidemiológicamente todavía, y tenemos que cuidar mucho ese componente.